Hola, esto es Consentido Público, el espacio de la Contraloría de Medellín para la Comunidad. Hoy, resumen tercer trimestre. Para nuestra entidad, el tercer trimestre del año 2017 concluyó tras varias actividades que aquí te contamos. En julio iniciamos el taller Vínculo y Comunicación, con el propósito de sensibilizar la forma como tejemos la relación Comunidad-Contraloría. Allí presentamos nuestra plataforma de formación virtual cgmescueladeparticipacion.com. Conmemoramos el Día Nacional del Servidor Público, reconociendo la importante labor de nuestros funcionarios para la comunidad y celebramos la distinción otorgada por el Departamento Administrativo de la Función Pública al Contralor Auxiliar de Medio Ambiente, Carlos Enrique Henao, por su trabajo en el Convenio Marco Ambiental. Iniciamos las asesorías de proyectos a contralores escolares. Los estudiantes socializaron sus ideas que preparan para la rendición de cuentas que se realizará finalizando el año escolar. La Contraloría presentó ante el Consejo de Medellín el Informe de las Finanzas del Municipio, el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente y los resultados de la gestión institucional Vigencia 2016. Y conocimos la labor de los líderes estudiantiles del Centro Educativo Piedra Gorda, del Corregimiento de Santa Elena y su orgullo de ser la nueva generación de silleteros. En agosto la Contraloría General de Medellín visitó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello para conocer el avance en las obras. Compartimos el perfil de la Contralora Patricia Bonilla Sandoval publicado por la Revista del Congreso, la cual puedes visitar en www.revistalcongreso.com Seguimos haciendo presencia institucional en la Personatón, una maratón de servicios gratuitos, generando cultura por la participación. La Contralora Patricia Bonilla Sandoval estuvo presente en el Encuentro Nacional de Concejales que se desarrolló en Plaza Mayor Medellín junto a más de 1.200 ediles de todo el país. La Contraloría General de Medellín cerró agosto con la recertificación en la norma ISO 9001, versión 2015, por parte del ICONTEC, sin ninguna no conformidad. Con la presencia del Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Alberto Botero López, en septiembre nuestra entidad fue la sede de la celebración del primer año del Convenio Marco Ambiental. La Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas se reunió en nuestra entidad con el fin de continuar articulando el fortalecimiento de los principios de la función administrativa, en especial los concernientes a la transparencia y moralidad pública. La Corte de Cuentas de la República de El Salvador y la Contraloría General de Medellín firmaron un memorándum de entendimiento interinstitucional para compartir experiencias exitosas en el tema de participación ciudadana. Durante el XII Congreso Iberoamericano de Municipalistas en la ciudad de Manizales se presentó una ponencia con el tema Contralorías Escolares, una apuesta a la generación de cultura por la participación. Y dentro de su ejercicio permanente, nuestros funcionarios participan de diferentes sesiones en el Consejo de Medellín y continúan en constante actualización de estudios que ayudan a mejorar su labor fiscalizadora. Un tercer trimestre de 2017 de mucha actividad que estimula la participación ciudadana y reafirma nuestro compromiso con la ciudad. Recuerda que puedes vernos por Teleantioquia los lunes y miércoles a las 2 de la tarde o a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias.